La presidenta del sistema DIF en Felipe Carrillo Puerto, María del Carmen Solís Sánchez, llevó a cabo una exitosa jornada de trabajo por comunidades rurales para entregar complementos de desayunos escolares, escuelas primarias, preescolar y, por supuesto, educación inicial. Solís Sánchez informó que la entrega de dichos complementos es gracias a la gobernadora Mara y al sistema DIF Quintana Roo, en coordinación con el Departamento de Asistencia Alimentaria del DIF Municipal. Agregó que la ayuda alimentaria ha llegado a 66 comunidades, en las que se han implementado también programas integrales de orientación, prevención y protección de la salud a través de las instancias como PAMAR, Psicología, Fomento y Rescate de Valores, Corazón Azul y Recude, entre otras, en tanto que en el CAM se promueven actividades para el desarrollo educativo de los niños, de las niñas, mantenerlos activos, saludables y brindarles las oportunidades de crecimiento integral. La presidenta honoraria del DIF, Felipe Carrillo Puerto, mencionó que la atención de adultos mayores es prioritaria para la presidenta municipal María Hernández. La primera trabajadora social del municipio reafirmó su compromiso de continuar llevando programas de asistencia social a las comunidades más apartadas, en el propósito de mantener las necesidades de la población y promover el desarrollo integral de las familias. Esta loable institución seguirá trabajando arduamente para mejorar la calidad de vida de las y los carrilloportenses, finalizó María del Carmen Solís Sánchez. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.